Esto es Todo Esporte B Con la mejor información del deporte Todo Esporte B ¿Qué tal Juan? Bienvenido de nuevo a nuestro programa de todos los fines de semana Y es un placer Renan estar a su lado ya compartiendo con nuestro público Que siempre nos sigue a través de las redes sociales, a través de este canal Telemundo 42 Y por supuesto a través de Youtube Porque ahí se informan de lo que acontece en el ámbito local, nacional e internacional del deporte Entramos en materia, viajamos hasta la ciudad de Azlaidel Jesús González es el presidente de aquí de la Liga Y nos da todos los detalles de cómo está el campeonato Y ya se aproxima la Liga Sí, después de dos semanas de inactividad Ahora sí que por el clima Nuevamente estamos hoy renundando la actividad aquí en la Liga Azlaidel Esperando que sea un bonito día ¿Cuántos partidos se jugarán en este día? Hoy ya nada más se juegan tres partidos Ya automáticamente ya casi todos los clasificados ya están Ahora sí que para Liguilla faltan dos semanas más Pero ya en estos partidos ya nada más se definiría cómo quedan las posiciones Para jugar la Liguilla Bueno, aparte de eso queremos comentar lo de la lluvia Los daños que ha causado, los atrasos, ha provocado daños económicos ¿Cómo afecta la lluvia a esto de las ligas? Pues yo creo que, bueno, aquí en mi Liga personal Pues lo único que me afecta es en Pues ahora sí que en la actividad de los equipos De que traen semana a semana vienen jugando y todo eso Pero en lo económico pues realmente no me afecta bastante A mí en lo personal no Entonces si me puede leer por favor los siete clasificados Para que la gente ya esté enterada de cómo está la Liga Azlaidel Ok, Tottenham pues es el líder En segundo lugar ahorita está el equipo de México Tercero equipo de León En cuarto lugar está el equipo de Honduras Quinto en París Marquense en la séptima posición Y el séptimo es el equipo de Querétaro En el primer lugar automáticamente queda en la semifinal Ya los otros, la liga en base a cómo quede la tabla se va jugando El sexto con el séptimo y así sucesivamente El equipo de Tottenham Es el que pues prácticamente ya es el que está en punta El que tiene ahorita con 36 puntos esperando estos dos domingos Prácticamente ya está clasificado ahora sí que automáticamente De no haber lluvias ¿Para cuándo están planificadas ya las etapas finales? De no haber lluvias pues prácticamente en dos semanas Estaríamos ya empezando con la liguilla Ahora sí que igualmente invitando a la gente pues que venga a disfrutar De los buenos partidos que aquí domingo a domingo se hace La liga Islas Lel llega a su etapa final Prácticamente la liguilla está a las puertas Y el equipo Tottenham se ha apoderado de las vueltas Y el León ha caído a la tercera posición Después de ostentar el segundo lugar en casi todo el torneo Escuchemos que nos dicen sus jugadores Sí, gracias a Dios se nos dio el campeonato Este, un grupo muy unido Y se nos dieron los resultados A descansar la primera vuelta y a esperar pues Por equipo que enfrentarnos en semifinales ¿Algún equipo en especial que ustedes prefieran enfrentar O les da igual cualquiera de ellos? No, esto es una competencia Aquí competimos 11 contra 11 y se gana el mejor Pues el equipo que entre pues va a ser el rival turno a vencer ¿Dónde radica el éxito del Tottenham? Que vienen ya dos torneos consecutivos Logrando pues buenas posiciones en la liga Sladell Radica en la unión del grupo En el conjunto que tenemos En más que todo que no anteponemos nuestra individualidad Jugamos como grupo, jugamos a ganar Y pues más que todo esa es la base del éxito de nuestro grupo Ahora hay un propósito y es no perder el torneo como el torneo anterior Que anduvieron muy bien pero no lograron el torneo ¿Este propósito se lo han trazado ustedes? Sí, esa es la cuenta pendiente Llevamos dos finales, dos torneos Que lastimosamente pues se han perdido en las finales Y esa es la deuda a pagar Y confiando y esperando en Dios pues que este año sea Este torneo sea el torneo de nosotros Y que todo nos salga bien Me siento muy feliz porque una vez más mi equipo clasificado Vamos a hacer todo lo posible Hemos estado haciendo todo lo posible en el transcurso de la temporada Ahí dándole duro para que nuestro equipo pueda llegar a la final ¿Qué tal tu aporte para el equipo? Ahí muy excepcional, muy bueno Porque todos trabajamos en equipo Pasamos el balón Mi equipo, repartimos Hacer el centro Tratar de golear a todo el mundo Trabajar en equipo es lo más importante Hemos visto jugar y hemos visto mucha velocidad de tu parte Mucha entrada en la cancha Pues claro, de eso se trata El rezago Hacer un amague, gol Hay que hacer todo lo posible para poder ganar los partidos Con la rapidez que tenemos Aprovecharlo ¿De dónde eres Jeffrey? Yo soy de Honduras Pero mi pueblo se llama Río Esteban Sí, la verdad que México es un equipo complicado Que la primera vuelta nos empató Bueno, nos empatamos en el último minuto Pero la verdad que estamos ahí peleando Para tratar de llegar al primer lugar O si no, esperando la aleguía Para competirle al equipo que nos podemos enfrentar Ahora, esto no varía en nada ¿Les preocupa a ustedes perder la segunda posición? ¿O les da igual cualquier rival que les toque? En sí, sería bueno estar en el segundo lugar O sea, si estamos en el segundo lugar Es porque merecemos y peleamos Y jugamos bien para poder estar ahí A lo mejor ya no podemos alcanzar el primer lugar Pero seguiremos peleando para poder estar en el segundo lugar Y si no, pues el equipo que nos toque Pues enfrentarlo con el respeto que se merece Y poder pasar a la siguiente ronda El equipo a vencer entonces es el equipo Tottenham ¿Sienten ustedes que tienen lo suficiente para dar peleas Si llegan a la final junto a ellos? Bueno, te voy a decir que el equipo a vencer son todos O sea, no hay que menospreciar al último Al último que esté en la tabla Y al Tottenham Tampoco hay que darle tantos elogios Porque nosotros también tenemos equipo para competirle a cualquier lugar Y más al Tottenham Que es uno de los partidos que uno quiere más jugar Y entonces esperamos que podamos competirle Y poder ganarle, por supuesto Buscando la mejor opción para ahorrar Todo lo puedes encontrar y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás la mejor atención Y la variedad de productos más frescos del mercado Ahorra todos los días comprando en Latino Express Con una gran variedad de productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería Frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades Nosotros los catrachos le decimos birria Los tecos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En mi horneas le decimos peralta Nosotros los catrachos le decimos birria Los tecos le decimos birra Los chapines le decimos chela En los Estados Unidos le decimos birra En México le decimos cheves En mi horneas le decimos peralta Cada insurance te da seguro al instante, aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido. Cinco agencias, para ti. En cada las cotizaciones son gratis y rápidas. Compra tu seguro económico ya. Cada insurance, puedes escoger la fecha y su forma de pago, banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Com y también tu hogar con seguro de andación y de casa. No, 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 no. Ay, ya sé. ¿Qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien, así aprovechamos y hacemos las compras de la semana. En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región, cortes de carne exquisitos y, claro, la famosa comida con la sazón de mamá. Tarnita trabajó la pasita en la morenita. Ahorra más comprando en la morenita Midmarket. ¡Gracias! La emoción no termina. Continúa después de los partidos. Siga toda la información del deporte local en Todo Sports. Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Orioles y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma. Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar. Todo Sports lo damos todo por la afición. Malestar existe en los dirigentes del equipo Iriona, que pertenece a la Liga Pelican, debido a que por incumplimiento de pagos económicos la Junta Directiva acordó quitarle los tres puntos. Escuchemos a Heriberto Alfaro a ver qué nos dice sobre esta situación. Estamos bien molestos porque en verdad yo no me siento a gusto. Yo iba a reclamar y el señor se puso, cuando yo fui, me senté en mesa con ellos, dijo que no quería escuchar a segundos. Eso me parece, estoy inconforme por eso. Pero bueno, estamos aquí ahorita, yo como les he dicho a los muchachos, hay que jugar contra árbitros, contra directiva y contra todos, porque no hay otra forma. En otras palabras, ¿se sienten afectados ustedes? Claro que sí, estamos súper afectados porque eso es una cosa que no debe ser. Puntos son de los jugadores. Si algo tienen que pelear de dinero, que lo hagan aparte. Que eso no tenga nada que ver, los puntos son de los jugadores, ellos son los que sufren. Ahora, pero ustedes habían leído el reglamento y el reglamento decía claramente que si no perdían los puntos. Pero no, tres días antes se hizo, se conversó con todos los directivos y cuando reclamamos eso, ellos no aceptaron. Hubo un beneficiado. Los puntos se los quieren dar a alguien, cuando esos puntos no tienen que ser de nadie más, sino que delirionas. ¿A quién le quieren dar los puntos, profe? No estoy muy seguro a quién, pero yo sé que hay un beneficiado. Por eso fue que se cerraron, a que los puntos los perdíamos nosotros. Entonces no está bien. Ahora, ¿se están recuperando? ¿Han ganado un partido dos por uno hoy? Estamos bien, vamos bien. Los muchachos están haciendo su trabajo y yo soy conforme con eso. ¿En qué lugar quedan más o menos ahorita? No estoy muy seguro. Ahorita llevamos 10 puntos, es lo que puedo decir. Pero sí, los bajaron de las primeras posiciones. Sí, claro, los bajaron. Pero lo que estoy yo conforme es que estamos ahí. Y no, pues, como les digo a los muchachos, hay que seguir. ¿Está para cosas grandes elirionas? Pues, ellos están seguros de que van a ir lejos. Eso depende de ellos, no de mí. Yo solo les doy aire, les doy consentimiento, les doy orden y ellos hacen eso. Y si hacen eso, van a estar bien. ¿Qué le parece, Renan, problemas en la Pelican con esto de los puntos santos? Elirionas también perdieron estos tres puntos. Falta de cumplimiento a uno de los reglamentos de la liga en cuanto a sanciones económicas por no cumplir con estos requisitos a tiempo. Los directivos, entrenadores y también jugadores se manifestaron pues que en contra de esta posición, de esta medida que tomó la liga Pelican. Sin embargo, hablamos con Moisés, el tesorero. En este momento el apellido de Moisés se me escapa, pero bueno, Moisés es el tesorero. También habíamos hablado previamente con Melvin Gutiérrez, presidente de la liga, y nos decían de esta medida era porque no habían cumplido. Y que el reglamento, lo que decían no era quitar tres puntos, que era verdad lo que decían los delirionas. No es quitar tres puntos, sino suspensión por el resto del torneo. Bueno, sería tan drástico una liga de nivel burocrático, ¿no? Cuando lo que tratamos en este caso es hacer deporte. Pero fueron dos equipos los afectados, el Santos y el mismo Iriona. Así es, y son 16 delegados los que asisten a las reuniones. Y según decía Moisés, sí se habían comprometido con el Iriona de apoyarlo en esa medida. Pero son 16 delegados los que toman esta decisión, no cuatro como se habían comprometido. Entonces al final se terminó, pues para ablandar un poquito la medida que dice en el reglamento, se le quitó los tres puntos a ambos equipos, el Santos y el Iriona. Buscando la mejor opción para ahorrar, todo lo puedes encontrar y en un solo lugar, muy cerca de ti. Latino Express, donde siempre encontrarás la mejor atención y la variedad de productos más frescos del mercado. Ahorra todos los días comprando en Latino Express. Con una gran variedad de productos peruanos, cambios de cheque, envíos de dinero, exquisitos platillos, carnicería, frutas y verduras. Latino Express, satisfaciendo la mayoría de tus necesidades. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los tecos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En mi horneas le decimos peralta. Nosotros los catrachos le decimos birria. Los tecos le decimos birra. Los chapines le decimos chela. En los Estados Unidos le decimos birra. En México le decimos cheves. En mi horneas le decimos peralta. Cada insurance te da seguro al instante Aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido Cinco agencias para ti En cada las cotizaciones son gratis y rápidas Compra tu seguro económico ya Cada insurance puedes escoger la fecha y tu forma de pago Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito Cobra tu negocio con seguro de General Liability y Worker Com Y también tu hogar con seguro de andación y de casa Tengo hambre Ay ya sé, ¿qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien, así aprovechamos y hacemos las compras de la semana En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región Cortes de carne exquisitos y claro, la famosa comida con la sazón de mamá Tanita trabajó bajita en la morenita Ahorra más comprando en la morenita Midmarket Teatro más comprando en la morenita Usando foundation Trabajo 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 Transcış and Fun par Res檢 memoria Trabajo 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 La emoción no termina, continúa después de los partidos Siga toda la información del deporte local en Todo Sports Infórmese de los resultados y estadísticas de las ligas Pelican, Islano y Champion de Nuevo Orleans Y además de las ligas Baton Rouge, Lafayette y Joma Cumplimos 10 años de mantener informados a la comunidad Y es por eso que nuestros lectores nos han colocado en el primer lugar Todo Sports, lo damos todo por la afición Están viendo Todo Sports TV Porque lo damos todo por la afición Bien, ahora pasamos a otra información Una jugadora brasileña se ha radicado en este país hace algunos años y ahora juega en la liga femenina Islano Ella nos cuenta cuál es su experiencia al respecto Vino aquí para jugar con una beca de estudios para la universidad en Texas Y allá me formé, empecé a trabajar y después sigo jugando ¿En qué selecciones de Brasil participó? La selección sub-20 de Brasil, jugué hace un tiempo en 2004 en el mundial de Tailandia ¿Qué tal le fue en ese mundial? Perdemos para los Estados Unidos y quedamos en cuarto lugar ¿Nada más como hobby o todavía tiene aspiraciones profesionales? No, ahora apenas por hobby porque ya sigo con 30 años Entonces apenas para disfrutar y saborear todo Vimos que uno de sus mayores atributos, si es lo que logramos notar y estamos correctos Es la pegada al balón Sí, pues sí, puedo jugar un poco mejor Pero hoy saco una dolor en la espalda Pero sí, aprendí de todo Para correr, pegar en la pelota De todas las maneras ¿Cómo se preparan en Brasil las féminas para el fútbol? ¿Qué tanto lo viven? ¿Se vive igual aquí en Estados Unidos? Un poco parecido Pero aquí entrenan más fuerte porque dan más atención para ellas Y ofrecen de todo lo que necesiten En Brasil siguen entrenando con sus equipos Con la selección, todo Pero tiene que haber mucha Hay que crecer mucho todavía Danilo Mesa, el joven boxeador hondureño Conquistó el pasado fin de semana El 2015 Junior Olympic del estado de Luciana Ahora se apresta para participar en el Ringside Championship Donde se reúnen boxeadores de todo el mundo Pero debido a su estatus legal en este país Ya que no está documentado Su participación está en duda Me siento muy bien Muy, muy bien Y creo que hice un buen trabajo ahí adentro Le escuché todo lo que mi coche estaba diciendo Y salí con la victoria ¿Dónde crees que fue tu fuerte para derrotar al contrincante? Tirar muchas combinaciones y mi poder ¿Pensaste en esos momentos que la pelea se te iba a ir? Sí, en la segunda round Paré de tirar combinaciones Porque estaba muy concentrado en mi poder Así que sí, sentí que se me iba a ir la pelea ¿Qué viene ahora para Danilo? La próxima competencia ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Y qué esperas? Va a ser en Ringside World Championship en Missouri Y va a ser el último de julio y en agosto también Tengo entendido que la competencia anterior No la pudiste participar por problemas legales Tu estado migratorio ¿Cómo va este proceso? Si ya está en arreglos tu permanencia legal acá en Estados Unidos Ahorita estamos trabajando en eso Mi mami está con abogados ahorita Para que sea legal acá en Estados Unidos Para que avance a todos estos torneos Que puedo participar en otros estados Y para que también vaya a otros países a pelear Este ha sido uno de tus problemas Por el cual no has podido participar A competencias de mayor categoría Sí, ese era un gran efecto para mí Que no tengo No soy legalizado acá en los Estados Unidos Ojalá que este año me vaya todo bien Y ojalá que todo salga como yo creo Como yo quiero que pase Buscando la mejor opción para ahorrar Todo lo puedes encontrar Y en un solo lugar Muy cerca de ti Latino Express Donde siempre encontrarás La mejor atención Y la variedad de productos más frescos del mercado Ahorra todos los días Comprando en Latino Express Con una gran variedad de productos peruanos Cambios de cheque Envíos de dinero Exquisitos platillos Carnicería Frutas y verduras Latino Express Satisfaciendo la mayoría de tus necesidades Nosotros a Trachos le decimos Birria Los Tecos le decimos Birra Los Chapines le decimos Chela En los Estados Unidos le decimos Beer En México le decimos Chévez En Mi Orleans le decimos Peralta Nosotros a Trachos le decimos Birria Los Tecos le decimos Birra Los Chapines le decimos Chela En los Estados Unidos le decimos Beer En México le decimos Chévez. En New Orleans le decimos Peralta. Cada insurance te da seguro al instante, aunque nunca hayas tenido seguro o tu seguro esté vencido. Cinco agencias para ti. En cada las cotizaciones son gratis y rápidas. Compra tu seguro económico ya. Cada insurance, puedes escoger la fecha y su forma de pago. Banco, cheque, efectivo y tarjeta de crédito. Cobra tu negocio con seguro General Liability y Worker Camp y también tu hogar con seguro de andación y de casa. No, 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 no. Ay, ya sé. ¿Qué te parece si vamos a la morenita? Me parece bien. Así aprovechamos y hacemos las compras de la semana. En la morenita usted encontrará las frutas y verduras más frescas de la región, cortes de carne exquisitos y claro, la famosa comida con la sazón de mamá. También te trabajó bajita en la morenita. Ahora más comprando en la morenita meat market. ¡Gracias! 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 Nos da un gusto que haya estado con nosotros una semana más con un clima que a veces no lo podemos predecir. Como dicen uno, un clima crazy. Muy, muy loco. Bueno, bienvenido a Nuevo Leal. Recuerdo cuando usted me llamó y me dijo, mire Juan, está cayendo granizo. Yo me acababa de ir de los estudios de aquí de todo Sport, me recuerdo. Y está cayendo granizo. Mire las imágenes que usted logró ese día con el granizo. Y tremendo, ¿verdad? Tremendo eso. Bueno, déjeme decirle que hubieron cinco tornados en varios puntos de acá de la área metropolitana de Nuevo Leal. En la ciudad de Kennedy fue uno de los lugares más afectados. Como estamos viendo ahí esas tomas de los daños tendidos eléctricos que fueron lanzados al suelo. Pero usted me está diciendo de esta semana, reciente de esta semana. ¿Verdad? O sea, ya van dos eventos que se dan bien fuertes acá en este sector de Luisiano. Sí, imagínese. Fue un tornado categoría uno, como se mide en estas escalas. Muchos hogares fueron dañados. La luz fue restablecida hasta el día miércoles. Unos vagones que estaban en el Yopilón, el puente que tiene una altura de más de 200 pies de altura, pues fueron lanzados al suelo. Muchos vehículos también dañados porque algunos árboles, algunos postes de energía eléctrica cayeron sobre ellos. Bien, con esto, nosotros esperando que no se vuelva a dar otro fenómeno de esto, por lo menos por un tiempo, para que nos deje trabajar también en las ligas. Así que, muy afectadas. Así que, nos despedimos en esta ocasión, esperando que usted esté tranquilo y sereno ahí en su casa disfrutando de este programa. ¡Feliz fin de semana!